Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, de riquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, de riquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón